Hola, yo soy Angie, soy artista de arcilla. Bienvenidos a mi estudio. Hoy les voy a mostrar cómo hice la figura de Baby Yoda de la serie The Mandalorian de Disney+. Déjenme decirles que estoy obsesionada con la serie. Y sí, ya sé que no es Yoda, pero como no les quiero dar spoilers, mejor me callo. No olviden suscribirse y si les gusta el video, denle like y con eso me ayudarían mucho. Estoy tratando de subir uno a la semana, decénme suerte. Voy a dejarles una lista de los materiales que usé en la descripción. Empecé haciendo un sketch para calcular el tamaño y las proporciones. Dibujé los ojos con colores porque no encontré el color exacto que quería. También usé cabujones de cristal, que son unos circulitos abombados con un lado plano. Los cabujones son de 12 milímetros, así que de ese tamaño hice los ojos. Usé resina epóxica, pero también se puede usar la resina UV si tienes la lamparita y no quieres esperar tanto. Mezclé dos colores de arcilla polimérica, un poquito de traslúcido y otro poquito de blanco. Así le di forma al ojo, formando una bolita y partiéndola en dos. Recorté los ojos con tijeras y luego con mi herramienta de bola hice un espacio para poder meterlos. Le puse encima el cabujón y lo apreté bien para que quedara exacto. Después de esto los metí al horno unos 10 minutos para que endurecieran. Mezclé mi resina con las instrucciones del paquete y saqué los cabujones de los ojos. Les puse unas gotitas de resina arriba del ojo y volví a insertar el cabujón. Esto hace que el efecto del ojo sea muy real. Luego cubrí todo el ojo con resina y dejé secar 24 horas en un lugar cubierto para que no le cayera el polvo. Mientras hice el cuerpo de la figura. Con un pedazo de papel aluminio hice una forma similar a la de mi sketch, apretando bien para que no quedara mucho aire adentro. Luego lo cubrí con masking tape. Con un alambre galvanizado que doblé a la mitad para reforzarlo, hice la estructura para sostener la cabeza y lo inserté en la figura. Utilizando arcilla líquida, cubrí el masking tape para que mi arcilla se adheriera bien. Para el cuerpo usé Sculpey firme, que acondicioné e hice láminas con una máquina de pasta que solo uso para arcilla. Cubrí toda la superficie, menos el alambre, alisando para que no quedaran líneas y apretando para evitar bolsitas de aire. Terminando este paso, lo metí al horno durante 15 minutos para poder trabajar sobre él. Ya que enfrió, corté otro pedazo de alambre galvanizado para formar los brazos y con otro alambre más delgadito lo aseguré al cuello. Terminé cubriendo el alambre con arcilla para empezar a trabajar en la ropa. Con otra lámina de arcilla empecé a formar la túnica, cortando y alisando donde fuera necesario. Con unas viboritas de arcilla le di forma a la abertura de la batita para marcar donde cierra. De la misma forma, hice las mangas y las alicé con mi herramienta de cucharita de plástico para alisar. Esta herramienta se parece mucho a las que se usan para la decoración de pasteles y son muy económicas. Ya les conté que yo antes decoraba pasteles. Bueno, esa es una historia para otro día. Con las mismas viboritas hice las arrugas de la ropa. A este bebé Yoda le queda grande la batita, así que hay que hacerle muchas arrugas. A la mitad se me rompió mi cucharita y tuve que seguir con una herramienta de metal. La arcilla firme te da muy buen control, pero es más dura que las otras. Que descanse en paz mi cucharita de plástico. Aquí sigo poniendo arrugas, arrugas y alisando, alisando. La bata le arrastra a este chamaquito. Entonces le puse una viborita de arcilla para que parezca que se le está doblando en el piso. Y más arrugas, más viboritas. El proceso es tedioso, pero me concentro y se me va el tiempo. De muchas formas es meditativo. Una vez que está formada la túnica, le di textura con un cepillo de dientes. Obviamente un cepillo nuevo que solo se use para arcilla. Ya contenta con la textura, lo metí al horno durante 15 minutos. Y ahora viene lo bueno. Para hacer la piel de Yoda, usé una mezcla de dos partes de arcilla traslúcida y una de verde, hasta que me quedó un color con el que estaba contenta. Para la cabeza, usé el mismo método que el cuerpo. Formarla con papel aluminio y cubrirla con masking tape. Luego le hice un agujero para asegurarme de que entrara el alambre galvanizado y la puse en un palito de madera provisional para poder hacer la forma de los ojos con mi herramienta de bola. Cubrí toda la superficie con la mezcla de arcilla. Hice los huecos para los ojos que ya secaron y los pegué usando una gotita de arcilla líquida. Todo el tiempo me daba risa porque parecía ranita asustada. Con las ya mencionadas viboritas de arcilla, hice los párpados. Primero los superiores y luego los inferiores. De la misma forma hice los pómulos y el labio superior. En este punto, yo ya estaba resignada a que si no me salía la figura de Yoda, seguro me salía un personaje de Hello Kitty. Aquí ya se parecía más a Greedo que a Yoda, pero me levantó el ánimo a pensar que por lo menos ya se parecía a un personaje de Star Wars. Así fue poco a poco poniendo más arcilla y formando todas las facciones. En el video no se ve, pero junto a mí tenía varias fotos de Baby y Yoda en muchos ángulos. Esto ayuda mucho a la hora de esculpir. Puse el puente nasal y la naricita que es minúscula. La cabeza de Yoda es muy diferente a la de nosotros. Tiene protuberancias leves y se las fui agregando con pedacitos. Ya formada la cabeza, inserté dos pedazos de alambre a la altura de las orejas para darle soporte, ya que son muy grandes, y las medí. Antes de insertarlas, decidí darle textura y arrugas a la piel con mi herramienta de silicón y con el mismo cepillo de dientes. La horneé para que no se fueran a aplastar a la hora de formar las orejas. Una vez horneada y fría, le puse el cuello de la túnica. Le queda muy grande en las fotos, así que la hice del mismo ancho de su cabeza y para que no se moviera, rellené el cuello con más arcilla para estabilidad. Con los dedos le di forma al cuello y seguí con la misma textura de la túnica. Corté los alambres de los brazos a la altura que sobresalen los dedos para poder cubrirlos y formarlos con la misma arcilla de la cabeza. Aquí me di cuenta que las mangas son más anchas, entonces le puse unas más grandes sobre las manitas, cuidando que tuvieran la misma textura con el cepillo. Mientras se horneaba otra vez, hice la forma básica de las orejas sobre los alambres que corté antes. Cuando ya estaba fría la figura, le pegué las orejas y las corté hasta que me quedaran del tamaño correcto. Ya puestas, les di forma y textura como la piel de la cara. Después del horneado final, le di color a la túnica con pintura acrílica color arena y con pintura color sombra tostada rebajada con agua, le di un barnizado que luego limpie con un papel para que se notara la textura. Esto requirió de varias capas hasta que quedé contenta con el resultado. Con colores pastel, saqué los tonos que usé para asombrar la cara. Usé mucho color lila, rosa para los ojos y las orejas, un poco de amarillo y naranja para la piel y un poco de terracota. Esto lo hice por capas y poco a poco construyendo el color. Limpié los ojos de resina al final. Con un pedazo de estambre blanco, saqué hilos muy delgaditos para hacer la pelucilla que tiene sobre la cabeza. Le di una capa de barniz mate y mientras secaba, puse las pelusas en la cabeza. Le puse dos capas de barniz mate y recorté los pelitos que quedaron muy largos. Y así quedó. También considera suscribirte al canal y pícale a la campanita para recibir notificaciones. Nos vemos en el siguiente.